Hola, mi nombre es Carlos y en este experimento ejecutaremos una variación de la experiencia realizada por Michael Faraday en 1831, cuyos resultados le valieron para descubrir la inducción electromagnética. Utilizaremos los siguientes materiales, dos bobinas de alambre de cobre, un núcleo de hierro, una pila de 1.5 voltios, un galvanómetro y dos cables conectores tipo banana. En primer lugar a esta bobina la llamaremos bobina primaria. Conectamos el galvanómetro a la otra bobina, que llamaremos bobina secundaria. Introducimos la bobina secundaria dentro de la primaria y después el núcleo de hierro entre ambas. ¿Qué pasará si conectamos y desconectamos la bobina primaria de la pila? Al conectar la bobina primaria a la pila, creando así una corriente en ella, observamos que la aguja del galvanómetro se desvía momentáneamente. Cuando la desconectamos, interrumpiendo la corriente, la aguja vuelve a desviarse unos instantes, solo que en sentido contrario. En consecuencia, mientras exista un cambio o variación en la corriente que circula por la bobina primaria, se induce una corriente en la secundaria. No te pierdas nuestro próximo video para descubrir la causa de la aparición de esta corriente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!